Mi nombre es Yareny Bustamante Espino, soy maestra en la Escuela Primaria Urbana Federal en la comunidad de Papanoa y pues para mis alumnos egresados el día de hoy les deseo todo lo mejor, que siempre le echen ganas a donde quiera que ellos deciden estudiar su educación secundaria, siempre cumplir y asistir a sus clases debidamente, aprender lo necesario porque todo lo que le enseñen sus maestros les va a servir en algún momento de su vida y sobre todo persistir, resistir, pero que nunca desistan para lograr sus sueños. Pues afortunadamente mi contrato estuvo entre medio del cambio de gobierno, pues el cambio de gobierno se llevó en octubre de hace dos años y pues mi contrato quedó entre medio, supuestamente me dijeron que mi nombramiento ya estaba, pero que cuando entra el nuevo gobierno me lo iban a entregar, así me mantuvieron hasta el mes de diciembre, enero, se llegó enero y todavía no había una solución clara, que porque todavía no estaban las firmas oficiales. En enero los papás, en aquel entonces yo tenía segundo grado con 36 alumnos, los papás fueron, hicieron los oficios, la gestión correspondiente y les dijeron que se iba a dar el apoyo, que se iba a dar la solución a mi caso, pero pues terminó el ciclo escolar y desafortunadamente no dieron solución. Hubo una plática aquí porque se intentó cerrar la carretera ya una vez con los padres de segundo, el delegado Marco Luna Resendi se presentó y dio su palabra de que se iba a dar solución a esta situación. Terminamos el ciclo escolar, no hubo una solución favorable, iniciamos el otro ciclo escolar que es este, que ya tuve a mi cargo sexto grado, igual se siguieron haciendo gestiones, hacían falta recursos aquí en la escuela, así es que mi espacio es justificable. Tuve sexto grado con 30 alumnos, 31, y pues se hicieron oficios, estuve yendo a Chilpancingo también a dejar documentación y desafortunadamente durante todo este ciclo escolar tampoco hubo una respuesta favorable a mi situación laboral. En el mes de junio, después de que fuimos con la alumna Aurora al Acapulco, al puerto de Acapulco, para presentar su examen de la OCI a nivel estatal, también vi a unas autoridades educativas ahí, expuse mi tema, ellos ya tienen conocimiento de mi situación porque sí me ubicaron, sí saben que estoy en Papá Noa, saben de mi situación, pero también saben que estoy trabajando sin cobrar y saben que hay ese detalle que arreglar, pero hasta el momento no ha habido autoridad educativa que dé una respuesta favorable, que me diga maestra, aquí vamos a arreglar esto, se le puede solucionar, estas son las opciones, vamos a arreglar su situación laboral de la mejor manera. Me decía usted que cómo estuve sobreviviendo, o cómo me mantuve más bien estos dos años sin un sueldo por parte de Secretaría de Educación, pues bien, también les hago mención, aprovecho, también soy licenciada en enfermería y obstetricia, tengo la licenciatura en enfermería y tengo la licenciatura en educación primaria, y pues bueno, todo este tiempo me estuve manteniendo de mi sueldo de un, que trabajo en una clínica particular, y de ahí estuve solventando yo mis gastos para poder venir aquí hasta Papanoa, ya que de donde yo vivo hasta aquí son 150 pesos diarios que me gasto de pasaje, pero bueno, los papás me apoyaron bastante, estoy, o estaré también muy agradecida con los papás, los compañeros maestros que me apoyaron muchísimo y pude sobrellevar las dos situaciones. Soy una maestra preparada, que le gusta estudiar, le gusta salir adelante, este, pero creo que aquí Secretaría, pues también tiene que poner algo de su parte para dar una solución pronta a esta situación. Pues para entrar al concurso de la OSI, pues bueno, desde que tomé sexto grado yo ya sabía que tenía ese compromiso, que se me iba a venir, entonces desde un principio pues comenzamos a trabajar con los alumnos, nos fuimos preparando a nivel, este, a nivel zona primeramente, la alumna, fueron tres aquí de la escuela, este, dos sacaron lugares con las cuales nos seguimos preparando, busqué material, me di todavía tiempo de buscar material, baterías, exámenes, prepárame con ellas, nos fuimos a nivel sector que fue en la comunidad de Atoyat, y este, de ahí de la comunidad de Atoyat una niña que es la alumna Aurora, Luna Ramírez, logró obtener el primer lugar en ocho comunidades que fueron de la región Costa Grande, y pues con ellas nos fuimos a la OSI, concurso a nivel estatal, donde nos tomamos fotos en Acapulco con el doctor Saldaña, este, que es el secretario de Educación, y se tomó ya fotos con otras autoridades al igual que yo, entonces, fue una experiencia agradable, creo que la escuela nunca había llegado a ese nivel, es la primera vez, así es que los papás apoyaron bastante, motivando a la niña, dándoles consejos, el igual yo, saber que era la primera vez, y que para ver una nueva experiencia en esto, nos preparamos, nos preparamos lo que pudimos, y este, y le consejamos, le dimos los mejores consejos para que ella pudiera salir adelante, al igual yo en lo personal, pues siempre le he dado consejos a mis alumnos, en lo personal, pues la vida no ha sido fácil, se me ha complicado bastante poder ingresar al sistema por una u otra situación, y pues qué le puedo decir a los niños, más que nunca se den por vencidos y siempre seguir adelante.